Estamos de regreso con ustedes para informarle de los hechos más destacados ocurridos este jueves 11 de mayo del 2017. Les saluda Claudia Martínez y para mí es un honor acompañarlos una noche más. Damos paso a conocer los principales titulares. Se realiza protesta masiva a favor del CITRAM. Inscripción para candidatos a las próximas elecciones se pospone hasta el mes de octubre. Y organizaciones de derechos humanos satisfechas con el avance en la investigación del caso El Mosote. Damos inicio a nuestra información. Y esta mañana una de las asociaciones de derechos humanos reconoció los avances de la investigación de la masacre El Mosote. Donde murió un centenar de salvadoreños. Caso que fue archivado por más de 24 años. Violando la constitución de la república. Nosotros creemos que y afirmamos pues que la masacre de El Mosote no es un hecho simple, no es un homicidio simple, no es un múltiple homicidio, sino pues es un hecho tipificado como de lesa humanidad. Entre los responsables intelectuales de esos hechos se encuentra el general Guillermo García, ministro de defensa en aquel entonces. José Guillermo García, ex ministro de defensa, Rafael Flores Lima, ex jefe del estado mayor, Adolfo Castillo, ex viceministro de defensa, se encuentran principalmente señalados como los presuntos responsables intelectuales de dirigir la perpetración de esta matanza. A partir de ese día el juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, programó el inicio de las declaraciones indagatorias de oficios militares involucrados en la masacre El Mosote. El juez ha citado a 18 efectivos militares, altos jefes castrenses, entre ellos todo el mando de 1981 y también a toda la cadena de mando del batallón Atlacar. 16 de estas personas han sido intimados, es decir, les han hecho saber de los hechos que se les está imputando hasta el momento. Precisamente el día de hoy estaba citado a rendir su declaración indagatoria al ex ministro de defensa, general Guillermo García, José Guillermo García, pero este imputado, que tiene la calidad de imputado, el ministro y ex ministro, se abstiene de declarar. El juez también ha abierto la participación a las víctimas, es decir, ya pueden ser parte de todas las etapas procesales de este caso histórico. Además, lamentan que diferentes instituciones no han cumplido como corresponde de acuerdo a la constitución. Entre ellas se encuentra la Fiscalía General de la República. Primeramente, hacerle un llamado a la Fiscalía General de la República para que actúe como tal, como actúa en otros procesos que hemos visto claramente un interés, pero en este no se ha visto el interés de parte de la Fiscalía de actuar. No se necesitan grandes fondos para que la Fiscalía actúe. Ya la prueba científica que implica más dinero prácticamente se encuentra. Solo hacen falta citaciones, declaraciones, interrogatorios y algunas investigaciones en los archivos de la Fuerza Armada que se nos ha estado negando. Están seguros que este proceso avanzará gracias a los estándares internacionales, no solo para las víctimas, sino también para los imputados, siendo la masacre de El Mozote y sitios aledaños un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Con imágenes de Aldair Aguilar, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Y cientos de personas mostraron su descontento ante la resolución de la Sala de lo Constitucional, que obliga a las autoridades a permitir el tránsito libre sobre el carril segregado del CITRAMS. Una vez más, las decisiones tomadas por la Sala de lo Constitucional provocan fuertes protestas en la capital. Esta vez, el escenario fue la terminal del CITRAMS, ubicada frente al parque infantil. El motivo fue el rechazo a la resolución de la Sala, que obliga a las autoridades a permitir el tránsito vehicular en el carril segregado del CITRAMS. A esta protesta asistió Margarita Posada, en representación de las mujeres que hacen uso de este servicio de transporte. El día 8 de marzo, aquí declaramos como un espacio libre de violencia para las mujeres, porque las mujeres que viajan en el CITRAMS no son acosadas, nadie les roba, o sea, no sufren ningún tipo de violencia, y por eso es que nosotros este día estamos respaldando el CITRAMS como un proyecto de transporte colectivo digno, ¿verdad? Digno, seguro y de calidad. También Marielos de León, representante de COMPAS, estuvo presente en la protesta. Ella coincide con Margarita Posada, en que la medida cautelar está orientada a beneficiar los intereses políticos y mercantiles de los grandes empresarios del transporte. Sin duda alguna, ellos están cumpliendo una función protegiendo los intereses de los oligarcas en este país. Bueno, el objetivo de ellos es realmente que este proyecto de transporte digno se cierre y privilegiar a los buseros. Por su parte, el expresidente del COENA, Walter Araujo, exige que los magistrados de la Sala de lo Constitucional revoquen inmediatamente dicha resolución. Revocar inmediatamente, tomar la medida que le ha pedido el Gobierno de la República y luego que vean la recusación sobre los magistrados y entren inmediatamente al fondo de la demanda de inconstitucionalidad que les tocará en la lógica jurídica a los otros cuatro magistrados de la Sala de suplentes que tendrán que ser los que resuelvan el final de este punto. La población también avala la continuidad de este proyecto. Bueno, lo utilizo cada vez que me movilizo hacia Soyapango, es más rápido. Hay buena atención a todas las personas, para mí, que no lo quiten. ¿A su criterio debe de continuar este proyecto o deben de detenerlo? Pues, está bien el proyecto. Yo alguna vez ya he viajado en el Citran también, ¿verdad? No, si ya comenzaron, ¿para qué lo van a quitar? Tienen que seguir. Al final de la mañana, los manifestantes marcharon hacia la Corte Suprema de Justicia, en donde realizaron una fuerte protesta que incluyó daños a la puerta principal de este organismo del Estado y la exigencia de la renuncia de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Con imágenes de Francisco Granados, para ITV Noticias, informó Luis Figueroa. También el Gobierno de la República sentó postura ante esta resolución de la Sala y dijo además que garantizará la seguridad jurídica a las empresas involucradas en el proyecto del Citran. Transporte público moderno. La modernización del sistema de transporte ha sido una de las puntas de lanza del Gobierno Sánchez Serén. Sin embargo, esta modernización ha sido estorbada por la resolución de la Sala de lo Constitucional, ante la cual el Ejecutivo ha reaccionado solicitando su revocatoria. Y esperamos que esa revocatoria pueda ser estudiada, pueda ser analizada, partiendo de la situación que se ha creado en el país. Luego de hacerse pública la resolución de la Sala, la empresa Cipago, que es la encargada del Citrams, anunció el retiro de circulación de las unidades del transporte colectivo, argumentando inestabilidad jurídica en el clima de inversión de nuestro país, una postura que también ha provocado reacciones en el Gobierno. Quiero expresarles a los señores empresarios que están integrados al Citrams de que la decisión de mi gobierno es defender sus derechos, porque tienen también derechos adquiridos. Y ahí también hay por medio un compromiso de garantizar la seguridad jurídica de los empresarios. La decisión de la Sala de lo Constitucional ha dado pie a la puesta en marcha de una orden de operaciones ordenada por el Presidente de la República al Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte y Policía, con el objetivo de garantizar la agilidad del tránsito vehicular en el carril segregado. Dimos instrucciones para que las autoridades en los ramos de transporte y tránsito se reunieran de emergencia para preparar las condiciones para que esta medida afectara lo menos posible a la ciudadanía. Vamos a establecer algunas medidas que permitan restringir ese carril. En primer lugar, el transporte pesado de cuatro toneladas hacia arriba no va a poder ingresar por el carril. De la misma forma, el transporte colectivo tradicional va a seguir utilizando el mismo recorrido autorizado. La División de Tránsito Terrestre y también el Departamento de Tránsito de Soyapango tendrá personal designado bajo dos modalidades principales. Uno, en puntos fijos y luego patrullajes móviles en ciertos lugares específicos del carril segregado. Estas medidas están siendo aplicadas desde hoy en el tramo de Soyapango hacia Metro Centro y en los horarios de cinco de la mañana a nueve de la noche. Con imágenes de Francisco Granados, para ITV Noticias, informó Luis Figueroa. Gracias a todos nuestros amigos televidentes que se informan con nosotros a través de nuestro Facebook y TV El Salvador. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, no nos cambie, ya regresamos. ¿Quiénes pueden comprar una casa en Estados Unidos? Si usted tiene un permiso de trabajo, usted puede comprar una vivienda en Estados Unidos. Pero si usted no tiene ni un TPS, ni una residencia, ni es ciudadano, usted puede también comprar una casa en Estados Unidos. Déjeme le explico cómo. Si usted hace impuestos, si tiene un Tax ID, usted puede comprar. Infórmese. Campus International Group, estamos aquí para brindarle toda esa información gratis. Llámenos. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Security. Será un placer atenderlo. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers' compensations, general liability en Liberty State Insurance? Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Busca una casa o apartamento para su familia o no sabe cómo hacerlo. Pero, nosotros tenemos la solución. RM Home, somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos. 503-2223-3047 o 503-799-0211. O escríbanos a rmhomesb.com. La temporada para hacer su declaración de impuestos es ahora. M&G TaxTag Entitled está para ayudarte. Llámanos. Nosotros iremos detalle a detalle para que en este 2017 recibas lo que es. Somos una compañía profesional y te damos un trato personalizado para aclarar todas tus dudas. Llámanos al 301-448-1637 o visita nuestras oficinas en 1327B University Boulevard, Tacoma Park, Maryland, 2912. Recuerde, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. M&G TaxTag Entitled Services. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y el diputado Mario Ponce del PCN asegura que los ciudadanos tienen derecho a protestar por el uso del carril del CITRAMS, ya que fue el pueblo salvadoreño el que pagó por la construcción de dicho carril y lo ideal es que fuera para el uso de la población. Bueno, yo creo que la sentencia de la sala fue clara, precisa y concreta en relación al CITRAM. Eso debió haber pasado por la Asamblea Legislativa porque el espacio a donde está construido el carril exclusivo para los buses del CITRAM es propiedad del Estado. Los 40 millones o más que obviamente aprobamos en esta Asamblea Legislativa para la construcción es dinero del pueblo salvadoreño que usted, yo y todos los salvadoreños lo estamos pagando. Lo que la sala ha declarado inconstitucional es el hecho de que se haya entregado este proyecto a manos privadas de forma discrecional, sin pasar por la Asamblea Legislativa. Porque hasta este momento ni usted ni yo sabemos quiénes son realmente los dueños de la explotación de ese servicio público. El diputado Ponce asegura que en este caso los derechos de vía no fueron comprados. Todo aquello que corresponde al Estado de acuerdo a las sentencias de la sala emitidas anteriormente a esta sentencia deben de ser avaladas por el órgano legislativo. Y este proyecto no fue, digamos, avalado por la Asamblea Legislativa en ningún momento. Aquí nunca vino una petición para darle el derecho de concepción o de explotación de la vía del CITRAM a personas particulares. No hay. Lo puede explotar el Estado, que no hay problema. El punto es que se le ha dado a privados. Mientras tanto el FMLN asegura que la sala de lo constitucional solo ha cumplido su agenda política. Hay más bien un golpe a la ciudadanía que tenía un servicio de transporte ágil, rápido y seguro. Con esto lo que se va a armar es un caos vehicular. Vamos a ver qué pasa entre el día de hoy y los próximos días que se supone debe ser aplicada la medida cautelar que de manera no muy legal se ha hecho porque los señores magistrados habían sido recusados y antes de aplicar la recusación definieron esa medida cautelar y después hacen, digamos, que los suplentes sigan estudiando el tema. Con imágenes de Aldair Aguilar, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Y continuando siempre en el tema del CITRAMS, el Ministerio de Salud prevé un aumento de las enfermedades respiratorias a causa de la resolución de la sala de lo constitucional que pondría en circulación autobuses en mal estado. El Ministerio de Salud ha calificado la medida cautelar sobre el CITRAMS dictada por la sala de lo constitucional como insalubre para la población. El viceministro de esta cartera de estado asistió a la concentración que se llevó a cabo en la terminal del CITRAMS del Parque Infantil. Esta decisión la hemos catalogado como insalubre porque afecta gravemente a la salud de la población. Primero es una barrera para el acceso a los servicios de salud por parte de la población porque se identifica en por lo menos dos horas el probable acceso a las unidades de salud y a los hospitales por parte de la población. Eduardo Espinosa sostiene que la contaminación al medio ambiente sería mucho mayor que hoy día si se permite el uso de antiguas unidades del transporte en reemplazo de los autobuses del CITRAMS. Estos buses, digo, que circularían van a contaminar el medio ambiente y van a incrementar las infecciones respiratorias, sobre todo en las poblaciones más vulnerables como el caso de los niños y los adultos mayores. El carril segregado del CITRAMS también fue autorizado para que ambulancias y carropatrullas pudieran utilizarlo en caso de emergencia, por lo que Espinosa considera que la apertura de este carril al tráfico vehicular común pone en riesgo a muchas vidas. El tiempo de traslado lo teníamos nosotros en 20 minutos desde la zona oriental, Soyapango y toda esta zona, hacia los hospitales de referencia. Actualmente eso se está reduciendo ya aproximadamente a una hora. Esto es tiempo precioso, el tiempo de traslado de un paciente afectado por un infarto de miocardio, una embarazada complicada. Además, se complicará el traslado de personas discapacitadas a través de la red de transporte colectivo convencional, puesto que no cuentan con las facilidades de acceso que ofrece el CITRAMS. El CITRAMS es un transporte que es amigable con las personas discapacitadas, y los otros buses no tienen, genera inseguridad, genera exclusión en el servicio urbano por parte de otras modalidades de transporte. Con imágenes de Francisco Granados, para ITV Noticias informó Luis Figueroa. Y cambiamos totalmente de tema. Nuevamente diputados no logran acuerdos en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales sobre el tema de transfuga, y tendrán que esperar hasta octubre para inscribir a candidatos a elecciones 2018. La razón es que tanto el FMLN como GANA están apoyando el que la sentencia de la sala o que se consiguiera en transfugismo a las personas que lo hagan a partir del 15 de marzo. Pero la sentencia de la sala es clarísima donde dice que es del periodo 2015-2018. Entonces nosotros como ARENA no podemos apoyar algo que diga que es a partir de este kit. Nosotros apoyaríamos siempre y cuando el decreto fuera para todo el periodo. Se considera transfuga todo aquel que en el periodo 2015-2018 haya cambiado de partido o haya hecho, se haya pasado para otro instituto político. El Tribunal Supremo Electoral está impedido en inscribir a cualquier candidato que llegue bajo esta figura violentando la sentencia de la sala del 1 de marzo del 2017. Los que no quieren entender la sentencia de la sala y no la quieren cumplir es desacato de ley porque las sentencias de la sala son ley de la República. Mientras tanto, el FMLN habla de una reforma a partir del 1 de marzo del 2017. A todas aquellas personas de distintos partidos políticos que se cambien de partido con el que fueron electos en las elecciones 2015, debieran ya no participar en las elecciones 2018 con otro partido. En ese sentido, no hubo acuerdo. Prácticamente hay dos partidos que quieren el dictamen anterior y ya vemos dos que pretendemos que se modifique atendiendo a ese carácter constitucional de que no deben ser las leyes con carácter retroactivo, a menos que esa ley sea de interés público. Es por ello que alcaldes y diputados no se han inscrito para las próximas elecciones 2018. Ese desacuerdo ha llevado además a los diputados de Arena a no dar sus votos para los préstamos de Japón y fondos para la Fiscalía General de la República. Tenemos una reunión pendiente con el japonés del JICA porque queremos estar seguros sobre el protocolo, cómo se habilita el protocolo en caso de desastres, para que no quede discrecionalidad del gobierno empezar a trabajar en prevención desde ya. Entonces queremos estar seguros que JICA nos asegure que se active el protocolo y que ellos autorizan los desembolos. Porque si dejamos autorizado desde ahorita, van a inventar cualquier cosa y van a querer votar hasta por prevención, ocupar dinero para prevención. Ambos temas pasarán a discusión la próxima semana. Con imágenes de Aldair Aguilar, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. En este instante cedemos el espacio a los que hacen posible nuestra transmisión totalmente en vivo. Ya regresamos. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Freaking. Será un placer atenderlo. Desde 1989, Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos, porque conservamos lo que más le gusta, nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Fine Air, qué rica comida es. Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes, y por supuesto, la casa del deporte. Desde donde vengas, Fine Air, qué rica comida es como estar en casa. Cada vez que quieras vivir esta sensación, ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida, y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Fine Air Drive, Bay Shore, Nueva York. Visítanos en www.querricacomida.com O llámanos al 631-231-4467. Restaurante Fine Air, qué rica comida. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo, a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo, llamando al 631-609-8707, 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503.com New Rentacar WD Ultimate Auto Body es la mejor elección de primera clase. WD Ultimate está aquí para ayudar cuando la vida tobe un giro inesperado. Solo venga a dejar su coche y nosotros nos encargamos del resto. Permítanos hacer la estimación. Trabajamos con su aseguradora. En WD Ultimate estamos comprometidos para que su coche quede como nuevo. Somos especialistas en carros clásicos y de lujo. Visítenos en el 845 Nassau Road, Unionville, New York, 11-553. O llámenos al 516-486-2678. WD Ultimate Auto Body es excelencia. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com. Y en más información, la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, dieron a conocer ese día el diplomado Gestión de Riesgo, con el propósito de ser constructores del desarrollo en nuestro país. Es el primer diplomado, son cuatro meses y medio, que estarán trabajando de manera intensiva en el conocimiento de riesgo, de acuerdo al Plan Nacional de Capacitación, ya aprobado y elaborado por la Dirección General de Protección Civil. Desde el punto de las vulnerabilidades, es decir, de la Secretaría para la Reducción de Vulnerabilidades en el país. ¿Qué temas serán tratados? Hay temas, sobre todo de carácter conceptual, que tienen que ver con la teoría de los riesgos, pero también hay temas de carácter práctico, es decir, de cómo se hace el análisis de riesgo en una comunidad, en un municipio, en un departamento, y cómo traducir ese levantamiento de datos en una planificación para garantizar la protección y sobre todo para tratar también de superar las debilidades, es decir, lleva énfasis también en la planificación. Son alrededor de 110 participantes que recibirán clases teóricas y prácticas con el apoyo de la Universidad de El Salvador. Sí, nosotros vamos a desarrollar uno de los diplomados en la región paracentral del país, que involucrará a todos los técnicos de protección civil que están en los municipios de los departamentos de la región paracentral. Proyecto a desarrollarse con fondos y apoyo técnico de la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Nuestro aporte es tratar de apoyar el trabajo que está realizando la Cruz Roja salvadoreña en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces tratamos de que estén presentes las instituciones, miembros de las comisiones municipales y los técnicos municipales de protección civil. Tenemos una cobertura de aproximadamente 50.000 personas entre los dos departamentos. El plan internacional está haciendo un aporte junto con Save the Children a través del proyecto de 22.700 dólares, que es lo que nos estamos costeando por el diplomado. Y los aportes como docentes también que queremos certificar son también en docentes de plan internacional. Hay también docentes de la Dirección General de Protección Civil. Este diplomado se desarrollará entre los meses de mayo a septiembre del 2017 y esperan a futuro continuar con este tipo de proyectos a nivel nacional. Con imágenes de Aldair Aguilar, informo para ITV Noticias, Claudia Martínez. Y así finalizamos nuestro espacio informativo de ITV Noticias. Recuerde mañana sintonizarnos a la misma hora, 7 y 30 de la noche. Y si usted quiere continuar informándose a través de nuestras redes sociales, lo puede hacer por medio de nuestro Facebook ITV El Salvador y en Twitter, arroba ITV-SV. Soy Claudia Martínez y los espero el día de mañana. Bendiciones.